Bienvenidos a bordo a otra semana conflictiva, no por el tráfico aéreo, sino por el tráfico político, donde hoy tuvimos un pequeño incidente oral, porque habló el presidente Macri, como ustedes saben, para hablar sobre la gravedad del tema de las tarifas, la gravedad de la faltante energía, etc. Y a la mayoría de los argentinos solo le ha quedado una sensación, la discusión de que Macri se refirió a Cristina de Kirchner, habló de las locuras de Cristina de Kirchner en relación con un proyecto legislativo, sobre el cual después abundaremos si quieren. Pero lo cierto es que no la descalificó, pero habló de que cometía locuras, como este proyecto legislativo, y Cristina le contestó, y le contestó con una palabra, dijo que era un machirulo. Ustedes saben que después de eso, bueno, hubo una discusión semántica sobre lo que significa machirulo, a Macri no lo dejaron responder, porque si no hubiera dicho que ella es una machona. Lo cierto es que a la expresidenta la asesora un consultor español, que seguramente le habrá sugerido el término, porque es un término que en general se utiliza en España. Hay un dato, porque esto ha encendido una pelea, se anticipa una gran pelea el próximo miércoles en el Congreso, de gente enfrentada. Pero todo lo que dijo Macri hoy, es lo mismo que dice Cristina, y que lo dijo hace nueve años. Y lo debe seguir pensando. Y si uno le pregunta, tiene que repetir lo mismo, porque piensan igual con el tema de la energía. Posiblemente, posiblemente tengan otro tipo de diferencias, pero con relación a lo que dijo Macri, vamos a puntualizar dos o tres detalles del discurso. Uno, recordó que esta ley en alguna medida ya está contemplada y aprobada por el presupuesto de la Nación, la medida de Macri del aumento de tarifas, y fue aprobada y consentida por la oposición. Dos, se sabe que el Congreso de la Nación no puede determinar el precio de las tarifas. Es ridículo que esto suceda, o que vaya a suceder el miércoles. Total, nadie le va a hacer caso, y Macri ya anunció que va a vetar eso. Lo que ocurre es que a Macri no le gusta que se vete, que tenga que responsabilizarse por el veto. Pero lo más interesante de todo es que Macri en su discurso hoy hizo una sugerencia sobre el tema del uso de las LEDs, que ahorran el consumo de energía, y ofreció que, bueno, cambiar las lamparitas. Esta información es importante, y ya la había anticipado la señora Cristina Fernández de Kirchner. Hace nueve años, cuando lo despidió, nueve u ocho aproximadamente, cuando lo despidió al canciller Tayana, que sigue siendo su colaborador, su amigo, y su militante en la causa kirchnerista. ¿Por qué lo despidió? Entre otras razones, porque lo suponía un lenguaraz con el diario Clarín, con el grupo Clarín, con el cual ella estaba enfrentada. Pero hubo un incidente previo a todo esto en la cancillería. Ella llegó a la cancillería a un acto oficial, y viendo el despliegue en los anónimos de la cancillería, dijo, ¿cómo? ¿Todavía no cambiaron las bombitas de este salón? ¿El dinero que estamos gastando y consumiendo por no poner LEDs en lugar de las bombitas comunes? Fue tan humillante la forma en que Cristina lo dijo y se lo dijo a Tayana, que Tayana ese día ya automáticamente pensó que había llegado al colmo y que se tenía que ir. Porque para Cristina de Kirchner era una cuestión casi de fe el reemplazo de las bombitas por LED. Igual que Mauricio Macri, quien hoy le recordó a los argentinos la conveniencia, dio las explicaciones de por qué hay que usar LEDs. Más, inclusive hizo una observación verdaderamente curiosa. Las tarifas están altas ya, la gente protesta, hay movilizaciones, pero cada vez consume más electricidad. Este es un tema que verdaderamente no sé quién lo va a poder resolver. Pero la verdad que los argentinos tienen una insistencia, una perseverancia para consumir que es verdaderamente notable. En este caso, electricidad. Voy a hacer un corte acá y les recuerdo que si no hay algo de por medio, por más que las partes se reúnan, el miércoles vamos a tener una fiesta en el Congreso de la Nación, posiblemente hable Cristina, aunque Aníbal Fernández dijo que Cristina no le iba a contestar a Macri y ustedes si miran la pantalla van a ver su tuit y verán que verdaderamente Aníbal Fernández me parece que no está muy al tanto de lo que hace la señora Cristina de Kirchner y que el miércoles quizá ella vuelva a hablar para alegría de Macri porque Macri quiere volver a poner la confrontación entre él y ella como problema principal de los argentinos. Mientras tanto, ocurren otras cuestiones. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hace una consulta con algunas figuras de la economía, técnicos de la economía. El caso de Broda, que nunca estuvo en la función pública. El caso de Miguel Kigel, que sí estuvo en la función pública, pero en un cargo, no diría secundario, pero no demasiado relevante. El caso de Arriazo, que fue asesor, colaborador o mentor en la gestión de Adolfo Dís en la época de los militares. Y también el caso de Miguel Bain, que estuvo en la administración con José Luis Machinea. A propósito, les dije que el invitado de esta noche, el principal, y esto sin menoscabo para los otros dos invitados, es José Luis Machinea. Porque a alguna persona nos tenemos que enancar, enganchar, para saber qué es lo que le pasa, no solo a la economía argentina, sino a este futuro inmediato que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Y Machinea, por ahí pasó varias veces. Y les decía entonces, Broda, Arriazo, Kigel, Bain, que supo trabajar con Machinea, ninguno de ellos protagonista de la crisis. Porque curiosamente, Dujovne, en apariencia o públicamente, no ha llamado a los ministros que han tenido que pilotear crisis. Como es el caso de Machinea, como es el caso de Cavallo, como es el caso de Lavagna, como es el caso eventualmente de López Murphy. A los protagonistas de las crisis no los invitó para que los asesore, para que lo ayuden a abrir la cabeza. Raro esta actitud. Yo diría bastante sorprendente. Vamos a ver, vamos a preguntarle a Machinea, porque por ahí Machinea lo ve en secreto. Él nos dirá. La Argentina hoy, aparte de que Peña viaje Panamá, Cuba, Cuba, Washington, etc., supongo que por cuestiones de relaciones internacionales, mientras Forí viaja a Europa, se ve con el Papa, para que la Europa tramita la discusión por el tema de la OCDE. Donde acá en la Argentina se dice que para la Argentina va a ser absolutamente beneficioso el ingreso a la OCDE. Si nos habilitan, cuestión que se va a resolver en el próximo mes aproximadamente. La Argentina no va a ingresar a la OCDE. Va a postularse para el ingreso a la OCDE, donde el trámite luego para ese ingreso va a tardar posiblemente cuatro años. Aún así, sería una buena noticia que la Argentina esté en la OCDE. Cambio de tema y paso a hablar sobre el mal momento que atraviesa el gobierno con la oposición en el Congreso de la Nación. Y me refiero a esto justo en el momento en que el gobierno dice que propone un pacto político con los opositores. Pero justo propone este pacto político con los opositores y se está peleando exactamente hasta con Pichetto, que ha sido el hombre más cercano o que le ha facilitado mejor trámite para aprobar determinadas leyes. Hoy, como ustedes saben, Pichetto no se entiende con el gobierno, el gobierno no se entiende con Pichetto, el gobierno está peleado con Cristina, Frigerio va y viene para ver si logran algún tipo de acuerdo, pero no hay ningún tipo de acuerdo. Porque verdaderamente, y esto volvemos al principio, acá la cuestión es que Macri va a tener que terminar votando esta ley nueva de tarifas contraria a la resolución, al decreto que él firmó, por culpa de sus socios. Porque como dice el bloque opositor, si Carrió tiene un proyecto propio y además denunció el decreto de Macri, si los radicales también denunciaron el decreto de Macri en materia de aumento de tarifas, ¿qué le corresponde hacer a los opositores? Bueno, simplemente van a hacer este ensayo el miércoles próximo, del cual seguramente o posiblemente consigan la aprobación, para que luego después Macri lo vete. Exactamente, un show, un show para todos. De show vamos a pasar a un señor, vamos a pasar al presidente de Boca, el presidente de Boca, que se llama Angelisi, como todo el mundo conoce, que está de moda ahora porque logró que Boca obtuviera un nuevo título en este campeonato exclusivamente controlado por Boca y River, que tiene una aspiración política superior a este trabajo en las sombras que suele hacer para el gobierno de Macri, en particular para el presidente Macri, sobre todo en el área judicial. Macri se va a poner bastante contento si Angelisi logra ser elegido presidente presidente de la Unión Cívica Radical de la Capital Federal. Yo diría que Angelisi está haciendo un enorme esfuerzo, para usar la palabra esfuerzo, como sinónimo de otro tipo de tareas, para convertirse en el próximo presidente de la Unión Cívica Radical porteña. Mientras tanto, como ustedes saben, sigue las cuestiones del fútbol, maneja la AFA con su amigo Tapia, con sus varios amigos que tiene en la boca, y hizo una interesante declaración el otro día. Dijo que él no llamó ni habló, cómo se podría ocurrirle a alguien que podría llamar al director técnico del seleccionado para que no pusieran a un jugador o para revelarle secretos de ese jugador o historias de ese jugador que a él particularmente le disgustan, que es el caso del jugador Centurión de Racing, al cual fue a último momento sacado del seleccionado. Angelisi dice que no tiene nada que ver con eso y que nunca habló, no va a entrar en esas nimidades, cómo él se va a atrever a llamar al director técnico. Pero también hace un tiempo decía que él no hablaba con los jueces, que él no tenía relación con los jueces, y hoy empezó a reconocer que sí habla con los jueces, y habla mucho con los jueces, que almuerza o cena con los jueces, nada más que por una cuestión de actividades afines en la profesión, porque él es abogado, no ejerce como abogado, pero debe ejercer como influyente. Por lo tanto, hay que creer en lo que dijo Angelisi. Hay que creer en lo que dijo Angelisi con relación al director técnico del seleccionado. Del mismo modo que los radicales van a tener que creer en él, los porteños, para elegirlo presidente de la Unión Cívica. Cuando le toque. Por último, voy a contar una anécdota. Porque todo el mundo vive hablando de este hombre que reingresó al gobierno, que le ayuda a aclarar la cabeza a Macri, a cometer, dicen menos errores de lo que comete Macri, que es, como lo definió Macri, su hermano del alma. Se trata de Nicolás Caputo, Niki Caputo, un empresario algo más que próspero y asociado en otra época económicamente con el actual presidente Macri. Bueno, ustedes saben que ellos son muy amigos ahora, que él volvió, lo acompaña, hay determinados funcionarios y ministros que casi le responden solo a este Niki Caputo, pero la relación de Caputo con Macri es casi natural y no porque hayan estado solo en el colegio, juntos, en el Newman, porque la relación era la de los padres, la de Franco Macri y la del padre de Niki Caputo, que las mentas dicen que era más bravo, o inclusive, que es Franco Macri, sobre el cual hoy no voy a contar ninguna anécdota. Pero sí, para que vean la relación entre ellos, contado esto en su momento por el padre de Niki Caputo. Un día, cuenta él, o contaba él, puse un palo, un millón de dólares, para comprar el terreno del campo deportivo del colegio Newman. Después, lo llamé a Franco y le dije, me tenés que hacer un cheque por 500 mil dólares. Así compramos juntos el campo deportivo del colegio donde estudian nuestros hijos. Y al día siguiente, tuvo el cheque de su amigo. Les cuento que esta noche, como les avisé, José Luis Machinea, segundo invitado, Rosendo Fraga. Ustedes quieren saber algo sobre esto del Papa, el decreto de la represión eventual en la Argentina. No es lo único de lo que vamos a hablar con Fraga. Y por último, un periodista. Un periodista antes exageradamente televisivo, competidor en alguna medida nuestro, que se llama Pablo Rossi, que desde hace un tiempo buena parte de la audiencia ha empezado a reprocharle de su audiencia que giró, que cambió, que no responde más a lo que ellos deseaban. Y simplemente porque él dice que no entiende a este gobierno. Y porque algunos de los funcionarios de este gobierno lo están empujando a que él se tenga que ir del país. Y lo que él quiere es no irse del país. En un minuto empezamos con José Luis Machinea. Bien, les cuento que tenemos acá al ex presidente del Banco Central, al ex ministro de Economía de la Argentina. ¿Te llamó Dujovne? No, con él no he hablado, lo he visto en alguna reunión. He hablado con algunos de sus colaboradores, pero no con él no. Pero él fue colaborador tuyo, ¿no? Sí, él trabajó con nosotros, sería representante del Ministerio de Economía en el Banco Central. Ah, mira, ese cargo medio absurdo. Sí. Pero bueno, se mantiene por los años. Ahora seguramente Macri lo van a suprimir porque ahora empiezan todos con los grandes recortes que ya se hicieron, se intentaron hace 50, 60, 70 años atrás, ¿no? Choferes, autos. Sí. ¿Vos recordás algún gobierno que no haya pasado por eso? La verdad que no. No, ¿no? Casi todos pasaron por una etapa de esas. ¿Por qué insisten en ese tipo de cuestiones cuando verdaderamente los problemas son otros? Va, ese también es un problema. No, también es un problema, sí. Bueno, tiene, debe ser que han medido y eso repercute de alguna manera en la opinión pública, pero impacta poco en los problemas fiscales y deficiencias del sector público, ¿no? Ahora, a mí me sorprendió que en el caso de Dujovna, no solo por vos, porque supongo que tienen trato, Dujovna es radical, vos también sos radical, estás en el grupo Alem, de ese me contás luego, debes estar en un plan económico, no digo diferente al de este gobierno porque este gobierno no tiene plan económico, pero por lo menos tenés algo para ofrecer, pero no es raro que no llame a las personas que verdaderamente tuvieron que ver con las crisis en la Argentina, digo, no por descalificarlo a Broda, o a Miguel, tu ex socio, no, te escuchaba hablar de eso, digo, tienes razón, es cierto, yo creo que a veces nos llaman a la gente que estuvo en las crisis para que la audiencia no tenga la sensación, oiga, este estuvo en una crisis, este nos mandó al tacho, estaríamos ahora también en otra crisis similar, será por eso, no sé. Puede ser, ¿no? Pero de cualquier modo, si no te molesta, vos tuviste por lo menos dos administraciones vinculadas con el Fondo Monetario. Así es. Yo fui el negociador del gobierno en los 80, fui el negociador del gobierno durante casi 5 años del gobierno de Alfonsín, el que negociaba con el fondo directamente. Y después cuando, como Ministro de Economía, yo no negociaba todos los días, Mario Bissens, que era el secretario haciendo, o Daniel Marx, pero sí, negociaba finalmente también con él. Ahora, vos en el periodo de esos 5 años tuvieron un momento de un éxito sobrecogedor, que fue el Plan Austral. Así es. Maravilloso, que significó el ascenso periodístico de algunas personas, además de una tranquilidad económica durante un periodo en la Argentina. Eso que, bueno, uno ve la calle inundada de gente protestando contra el fondo, ¿es tan terrible las condicionalidades del fondo? ¿Es tan abrumador? ¿Te mandaron al psicólogo los tipos del fondo en las negociaciones diversas? No, a ver, el fondo ha cambiado a través del tiempo. Este fondo de hoy es bastante más flexible que el fondo del pasado. O sea, que los malos eran los de antes. Sí, los malos eran los de antes. No, no eran ni malos, hacían su trabajo, pero, lo que es decir, eran más rígidos con ciertas políticas. Después los fondos... Bueno, más o menos, a vos te permitieron el control de precios. Bueno, eso fue una negociación interesante, porque, ¿con quién hablamos nosotros? Esto no lo, no sé si lo he dicho una vez, pero nosotros negociamos con el fondo, pero en esa primera reunión que fuimos con su Rui y Broderson, estaba sentado Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal y el subsecretario de Economía de Estados Unidos. O sea, que él entendió la inteligencia del plan austral. Y fue Volcker, después de tres horas de conversación, que dijo, yo estoy de acuerdo. Y eso abrió las puertas para negociar con el fondo y hacer un acuerdo que tenía control de precios, como me dice. Bueno, me parece que es lo que está queriendo el gobierno actual, porque el otro día escuché a la Vidal que hablaba de que a los empresarios había que controlarlos, también lo dijo otro funcionario, Peña más o menos, y hasta el propio presidente del Banco Central tuvo una referencia sobre el tema de los precios. Me parece algo novedoso. Yo no creo que hagan un control de precios. Y el mismo en el plan austral control de precios, comilla, nosotros nuestra capacidad de controlar precios no teníamos casi, pero actuó como elemento que ayudó a crear expectativas cuando lanzamos el plan austral, porque la inflación esa era del 30% por mes, y ayudó a generar expectativas razonables. Eso, más las medidas fiscales que tomamos, más las medidas que tenían que ver con el sector financiero, esa tabla, esa tablita que convertía monedas, etcétera, etcétera, que era entre la vieja y la nueva moneda. Pero yo no creo que este gobierno vaya a imaginarse que el control de precios va a ser una solución. Distinto es, sin embargo, que a mí me parece bien que el gobierno aplique la ley de defensa de la competencia, por ejemplo. La nueva. La nueva. Y hay casos en que en una economía bastante cerrada como la argentina, digamos, hay un espacio para la colusión, hay un espacio para que los... Para los carteles. Para los carteles, efectivamente. Laboratorios, por ejemplo. Por ejemplo. Por eso se enoja tanto Macri. ¿Eh? Y digamos. Entonces digo, con una economía, si esta economía fuera mucho más abierta, habría menos margen para eso, ¿no? Pero la economía está relativamente cerrada y entonces a mí me parece bien que haya una ley de defensa de la competencia y que realmente se aplique, ¿no? Volviendo a las condicionalidades del fondo, que seguramente nos van a venir, porque ahora lo que escuché es que la gente del fondo dice, el plan es el que decida la Argentina. Siempre lo dice. Siempre. Con ustedes también lo decían. No. Como te digo, ahora creo que es más flexible. ¿Qué es ser más flexible? Ser más flexible, a ver, nosotros nos ponían quizá demasiadas condicionalidades y el fondo aprendió que hay que poner tres o cuatro condicionalidades, basarse básicamente en eso y no poner una cantidad enorme de subcondicionalidades, a ver así, porque las condiciones del fondo que son. Primero, cuánto es el déficit fiscal. Segundo, cuánto uno puede emitir de dinero, pero dinero, no el total de dinero, sino cuánto puede emitir de crédito interno, o sea, cuánto es la plata que el Banco Central le puede dar al gobierno o a los bancos como redescuentos, etcétera. entonces ahí le pone un límite muy grande. O sea, le pone un límite a Sturzenegger. a Sturzenegger, ¿de cuánto puede emitir por ahí? Que tiene que suspender la fiesta. No, pero si llegan a entrar capitales, lo que quiere el fondo es poner una condición muy dura y que puedas emitir muy poco, entonces como va a faltarle plata a la economía, la idea es que entran capitales. Si hay entrada de capitales y la cantidad de dinero que es el 30% por año, no hay problema. No le importa. No le importa. Pero el asunto es que el crédito interno, ese no se expanda. Si lo otro es entrada de capitales quiere decir que la gente tiene confianza, que aumenta la demanda de dinero, así que la segunda condicionalidad es esa. La tercera que seguramente va a tener es el nivel de reservas, ¿no? Bueno, si entra en capital va a haber muchas más reservas. Claro, pero no, quiero decir, pero el fondo tampoco le va a prestar la plata a la Argentina para que la Argentina se gaste 4.000 millones o 5.000 millones en defender el tipo de cambio o lo que sea. Ah, ¿eso no va a ocurrir? No, no. ¿Qué te pone? ¿Una cantidad? ¿Un porcentaje? Te va a poner un valor donde las reservas no pueden ser inferior a tanto, teniendo en cuenta los niveles actuales. ¿Vos tuviste esa limitación? Sí, siempre existía una limitación sobre la reserva. Lo que pasa es que las reservas en ese momento eran muy pocas. Pero cuando fue, por ejemplo, lo de Alfonsín, lo del Plan Primavera, ahí tenía, porque ustedes también salieron a vender como Sturzenegger, tenían menos. Sí, ahí no teníamos acuerdo con el fondo al final. Ah, ya no teníamos. Bueno, ya no contestaba Washington. Teníamos un acuerdo con el Banco Mundial, que eso generó un problema muy grande porque fue la primera vez que el Banco Mundial aceptó hacer un acuerdo con un país sin que ese país tuviera en ese momento un acuerdo con el fondo. Generó una tensión en Washington. Otra excepcionalidad para la Argentina. Otra excepcionalidad argentina, sí. ¿Y con la flotación del tipo de cambio? No creo que sean fanáticos con la flotación, pero van a pensar en la flotación como una manera de decir, bueno, veamos lo que el mercado los lleva. No se pongan a defender el tipo de cambio si hay momentos en que quizá sea indefendible. Entonces, que tiene que ver con el volumen de reservas. Por eso, ahí está ahí. Pero van a flotar. Ahora, están dispuestos a, creo yo, y lo han hecho otros países, a hacer una flotación sucia, ¿no? Digamos, hay difícil encontrar países en el mundo que no tengan una flotación sucia. Limpia, limpia, casi no hay. O sea que vamos a lo que hoy rige con Sturzenegger. Digamos, pongo 10 mil millones de dólares sobre la mesa a tal precio. Si quieren llevárselo, se lo llevan. Sí. No todos los días, pero sí. en ciertas situaciones críticas, ¿no? Y en ciertas situaciones críticas, no me parece mala política. Sí, en situaciones críticas. Bueno, como dice Cavallo, no puede hacer eso todos los días. Cavallo dice que las reservas están para ser vendidas cuando te corren. Claro, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Ahora, si a uno le pasa muy seguido, tenemos un problema, porque te vas a caer sin reservas. Ahora, vos sabés que uno como ciudadano, como si está quebrado, como está la quebrada la Argentina, ¿no? Estamos haciendo un símil. Dice, bueno, préstame plata, y vos que vas a prestar plata, me decís, está bien, pero no sólo cómo vas a hacer para devolvérmela, ¿qué tipo de plan tenés para hacerlo? Y acá ya entro con vos, en lo que me dicen que ustedes, vos en ese grupo, Alem, tienen algún tipo de diseño en materia de plan que en apariencia el gobierno no lo tiene. ¿No? No, yo creo que estamos, que radicalismo, creo que está muy lejos de tener un programa económico, lo cual no quiere decir que ha habido una coalición que ha funcionado políticamente, ¿no? pero sin embargo no ha funcionado como una coalición de gobierno. Y a mí me parece razonable que el radicalismo participe aportando ideas. El que gobierna es Macri, el presidente es Macri, pero aportar ideas no me parece mal. De ahí a que el radicalismo tenga un plan económico, no. Puede tener sugerencias, ideas, como en el tema este de las tarifas, que básicamente lo que planteó, a diferencia de Lilita que planteó otra cosa, fue que lo paguen en cuotas. Eso. Fue lo único. Es lo único. Bastante livianito. Bastante livianito. Pero lo dijo con tanta enjundia, con mejor, que la gente creyó que estaba bombardeando la Casa Rosada. Es la primera vez que el radicalismo decía algo públicamente. Yo creo que fue ese el impacto. Pero no me parece mal sinceramente que el radicalismo, como pasa en cualquier coalición en el mundo, ¿no? Las coaliciones políticas existen en los países, participan, discuten. Pero hasta ahora solo participaban poniendo gente. Por eso. Me parece bien que también participe opinando y sugiriendo, sobre todo sugiriendo. Sugiriendo. Y las observaciones en materia económica, parece raro que sean más de una las que circulan cuando tienen un ministro que viene del radicalismo, como es el caso cuando el segundo del ministro de Dujovnet también fue medio designado por Sanz o el radicalismo. Aunque no sé si Sanz... Yo creo que eso... Yo creo que... Bueno, no sé. Digamos, no creo que haya sido designado por Sanz, digamos, en todo caso. Él tenía un diálogo con Sanz, pero de ahí a pensar que lo pusieron por ser amigo de Sanz, no creo que sea el caso. No es el caso. No creo que el gobierno haya puesto gente por ser amigo de Sanz o de alguien del radicalismo. Lo cual no quiere decir que a Sanz... Pero se lo comportan como propio de los radicales. Bueno, los radicales a veces sacan pecho, pero... Para muchos argentinos en los episodios del último mes y pico, aunque uno podría trasladarlo un poco más atrás, fue como que de pronto te abrieron la puerta a una suerte de temporal. Sí. Que se manifestaba nada más que con el tema de la corrida. Acá, ¿qué es lo que... El gobierno había imaginado que iba a crecer y que por lo tanto iban a venir inversiones? Sí. Y no creció, creció muy poco y no vinieron inversiones. Esta nueva etapa, ¿cómo se va a constituir? ¿Cuál es el deseo, la impresión, el objetivo? Bueno, va a ser, yo creo, más realista, ¿no? Esa primera etapa fue poco realista en el sentido de pensar de que porque uno llegaba al gobierno y tenía una actitud distinta al gobierno anterior, iban a llegar a ver las inversiones porque uno hablaba con los presidentes de otros países. Entonces, yo creo que las pretensiones de esta segunda etapa son más moderadas. Es llegar a buen puerto el año que viene. Este año va a ser un año de escaso crecimiento. Yo diría, algunos hablan del 2%, posiblemente sea 1% o algo parecido a eso. Y sobre todo a fin de año va a ser. Sí, por eso digo, empezó así y empieza a declinar ahora. Lo que pasa es que sigue así, sigue el año próximo. Claro, el asunto es que no necesariamente el año próximo porque yo creo que si, y eso depende de cómo le vaya al gobierno, si el gobierno logra recuperar la confianza de los mercados, teniendo en cuenta que la confianza de los mercados es importante porque este país tiene un déficit en cuenta corriente de 5 puntos del producto, más de 5 puntos del producto, que es, en todo caso, es una cifra considerable. Hay muy pocos países en la región en los últimos 30 años que hayan tenido durante más de 2 años 5 puntos de déficit en cuenta corriente. Necesita entonces los capitales. Vos hablas de cuenta corriente pero todos hablan siempre del fiscal. Sí, no, pues yo hablo de cuenta corriente que me parece más importante. ¿Por qué? Porque la cuenta corriente es los dólares que yo gasto y tomo prestado, ¿no? Yo, que yo no tengo y estoy gastando por arriba de lo que yo tengo y ¿qué hago para gastar por arriba de lo que yo, del producto mío? Le pido prestado al resto del mundo. Y lo que sabemos es que ese mundo financiero tiene mucha volatilidad, cambia el humor por distintos motivos. Claro, por distintos motivos. Y entonces, eso genera esto, lo que algunos llaman stop and go. En el momento paran la entrada de capitales y hay que caer una contracción económica. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es un poquito de eso, un poco de eso que en el caso argentino se ha agudizado más. ¿Por qué? Porque era el país que con un déficit en la cuenta corriente y eso fue lo que más miraron los inversores, era relativamente muy grande. Era el país con el déficit en cuenta corriente más grande de América del Sur. También deben haber mirado el déficit fiscal y el déficit comercial que son récord histórico de los últimos 45 años. Pero el déficit comercial es parte de ese déficit en cuenta corriente. Déficit en cuenta corriente de 30.000 millones, 10.000 por el déficit comercial, 10.000 por turismo y 10.000 por el pago de utilidades, de intereses, etc. Bueno, digo, sostener eso requiere mucho financiamiento y el juego del gobierno hasta ahora ha sido es vamos a usar eso y yo he estado de acuerdo porque vamos a ver un enfoque gradual pero tenemos que ir cerrando esto. No lo hemos cerrado con suficiente velocidad y eso es lo preocupante y eso es lo que ha puesto nerviosos a los mercados. Algo más que nerviosos porque nos pusieron nerviosos a nosotros. Sí, sí, a todos, a todos. Pero yo creo que por eso te decía ¿cómo va a ser el año que viene? Bueno, depende de cómo sean los próximos 4 o 5 meses. Si el gobierno logra recuperar la confianza de los mercados vamos a tener de vuelta entrada de capitales, no de la magnitud que tuvimos pero de alguna manera entrada de capitales y la economía va a recuperar. No va a haber un boom económico pero de alguna manera puede volver a crecer a un ritmo del 2 o 3% para eso será clave el acuerdo con el fondo. Yo creo que sí, que es muy importante porque el fondo es como una ayuda para que te crean. Bueno, te agradezco y a ustedes los invito a que hablemos sobre el año próximo, sobre este acuerdo con el fondo, sobre lo que piensa el Papa sobre el fondo y sobre el movimiento social que vamos a tener en la calle bendecido por la Iglesia con el doctor Rosendo Fraga que por ahí nos ilumina un poco mejor y nos dice por qué se van a sacrificar los de este y el gobierno para ser austeros, arreglar la economía si después de todo eso los que van a ganar son los peronistas. Pero en un minuto con Fraga y a vos José Luis muchas gracias y lamento que no te hayan llamado aunque sea para escuchar un consejo de antiguo de instancia. Ya hablaremos. Muchas gracias. Ah, perdón. Me vas a dar regalito. Un grito nuevo para tu mujer que tiene el libro. Yo tengo uno de civilización y barbarie que no es sobre la Argentina es sobre el mundo y una discusión sobre si se ha avanzado en el siglo pasado y en lo que va de este siglo en la civilización. Si la civilización la ha ido ganando a la barbarie y el autor que fue que es Ernesto Tone o el principal asesor de Ricardo Lagos ah, el chileno claro, el chileno y un gran amigo ha escrito esto mostrando de que la civilización la ha ido ganando en el siglo pasado a la barbarie pero hay mucho camino todavía para recorrer. Bueno, yo después te voy a sugerir otro autor que no es chileno pero por alguna razón Sarmiento vivió también mucho tiempo en Chile. No, por eso ya sé, por eso por eso te agradezco te doy el angelito y te doy el vino Losaroldo para mejorar el final de la noche muy bien muchísimas gracias en un minuto con el doctor Fraga gracias. Antes de entrar en este tema de los piquetes las marchas bendecidas por la Santa Iglesia Católica te quería hacer una pregunta debes haber visto algunas algunos videos que entre bromean o no sobre cómo se persigna Mauricio Macri en los distintos Tedeum que verdaderamente parece que tuviera una discapacidad que no creyera en lo que está haciendo que ocasionó que este este último que despiden de la iglesia que es Aguer de La Plata dijo que no podía creer que haya ido a un colegio católico como Newman y a qué obedece eso de de Macri porque es porque no cree porque se distrae porque es ateo podría serlo este ¿vos le encontrás alguna explicación? No primero que no lo sé ¿no es cierto? no lo sé si a mí me parece que este evidentemente la relación de Macri con la iglesia católica desde que era jefe de gobierno nunca fue una relación fácil y armónica como otras figuras políticas pueden haber tenido por ejemplo Menem sin duda no ponerlo Menem te bendecía bendecía a los curas pero digamos siempre fue una relación menos armónica yo no diría como jefe de gobierno conflictiva ¿no es cierto? pero me parece que sí digamos ¿no? viste con esa hay mundo bueno el mundo del deporte es un mundo natural el mundo de la iglesia el mundo de la cultura le son menos ¿no es cierto? a la empresa y el deporte son dos ámbitos donde él ha pertenecido ¿no es cierto? por ejemplo la cultura y la iglesia mucho menos ¿me entiendes? yo creo que hay un poco de eso ahora me parece que pero de ahí a no saber hacerse la señal de la cruz es medio raro ¿no? sobre todo en alguien que se ha formado en escuelas católicas porque qué sé yo un personaje como uno que ha ido a un colegio público posiblemente nadie le pueda plantear eso pero es muy extraño lo de él ¿no? sí yo no soy sincero no he reparado en ese tipo de detalles después te voy a mandar los videos sí percibo digamos que no hay relación viste armónica aunque a lo mejor viste es decir por miro lo obvio yo siempre he dicho mire si quieren tener una buena relación con el Papa el interlocutor es Monseñor Poli claro y ahora después del Tedón parece que se dieron cuenta que Poli después de dos años y medio que Poli era el interlocutor moderado ese era el subispo de la ciudad de Buenos Aires a lo mejor entonces yo veo que ahí hay viste entonces tienes que estarlo mandando al canciller que vaya a verlo al Papa y que no lo va a ver sino que va a participar de una misa ahora lo raro es este va al canciller el ministro de relaciones exteriores lo máximo que le permiten es ir a la misa en Santa Marta a las seis y media de la mañana que es a la hora que la dan o sea que es un trabajo poco deseable aún para Forí y de pronto vos sabés que vino Grabois y que se le han pasado varias horas tomando mata con el Papa ahora está bárbaro allá y obviamente se reúne varias veces con Bergoglio hay algo raro también por parte de Bergoglio con relación a la Argentina ¿no? mira yo no lo veo así no durante la presidencia Cristina nunca vino a la Argentina nunca fueron dos años y medio pero yo no estoy diciendo que venga no no yo creo que tiene una relación más bien esquiva con esta administración pero nunca vino con la anterior aunque estuvo en Paraguay estuvo en Bolivia estuvo acá al lado y a nadie le parecía extraño que no viniera ahora el Papa viene a Chile y es extraño que no venga a la Argentina si antes tampoco lo hacía a mí me parece que hay como una especie de como prejuicio en este momento ¿no? me parece que una parte del oficialismo lo ve al Papa como una como un alamás del peronismo ¿viste? como si el peronismo tuviera la política a la sindical a la territorial y a la religiosa bueno perdoname pero se ha convertido en una especie de puerta de hierro va este este pájaro Grabois o pajarillo porque el padre era pajarito este va el hijo de Moyano no, ahora hasta iría en cualquier momento Moyano bendicen desde allá los actos que van a ser los pinquetes esto no ocurría antes perdón el domingo en todas las misas se leyó un documento del episcopado donde decía cuidado nadie puede hablar el nombre del episcopado quienes hayan arrogado el nombre del episcopado para amabilizaciones protestas no lo representan es interesante porque se leyó en todas las misas y es como que fuera de la iglesia no existió pero yo te voy a decir algo Rosendo esto es como yo aludía a las declaraciones de Angelisi cuando decía que no hablaba con los jueces y esto también ha ocurrido hemos observado por ejemplo en la historia de este papado de que le adulteraron la firma presuntamente a un secretario del papa en una carta dirigida y con el sello papal al argentino yo lo que veo es lo siguiente no estoy criticando estoy diciendo simplemente señalos situaciones cada vez que el papa recibe a alguien del oficialismo es como que la información no existe ha recibido a Vidal ha recibido a Larreta a quien no ha recibido del oficialismo a Triaca y mucha gente más ¿no es cierto? también recibir otro lado yo creo que esa idea mi opinión de ponerlo al papa como una posición política definida es una visión muy argentino-céntrica del papel del papa ¿me entiendes? bueno acá es decir que el papa la doctrina social de la iglesia siempre ha sido la doctrina social de la iglesia pero no lo está diciendo las mismas cosas que dijo como arzobispo de Buenos Aires en sus homilías basta reverra lo que pasa es que hoy tiene un impacto muy diferente en ese sentido y cuando Bergoglio arzobispo de Buenos Aires enfrentado con el kirchnerismo decía las mismas cosas que dice ahora no ha cambiado su libreto a mi me parece que acá hay una cierta prevención que si yo pudiera dar un consejo el que vieron allá porque me hablan más como el señor Poli no tanto ir a o con OGEA que también si pero yo tenía que digamos viste decir tenés acá los interlocutores y me parece que hay mucha capacidad de diálogo desperdiciada acá y esta cuestión de esa versión tan notable contra el FMI que parece a veces más enemigo de la iglesia que el propio Partido Comunista no sé no no yo no lo primero es decir siempre yo diría en materia social y en materia la iglesia ha tenido una mirada crítica al capitalismo no opositor yo te diría que a partir del derrumbe del comunismo el capitalismo se quedó sin desafíos se quedó sin contradicción correcto esto fue así digamos mientras el comunismo era una alternativa de poder una alternativa de seducción para los sectores populares bueno el capitalismo tenía una tendencia mucho más humana porque si no perdía la guerra perdón extrapolando pero es como que me decís que Bergoglio es una especie de Lenin no pero yo creo que en este momento vos no tenés es decir la misma voz que podía tener la iglesia católica frente al capitalismo hace 40 años hoy te repite las mismas cosas y tienen un impacto diferente porque vos no tenés la confrontación que tenías enfrente dos modelos el socialismo y el capitalismo el modelo socialista se te ha derrumbado como alternativa ideológica y entonces la posición de la iglesia la alerta de la iglesia en algunos temas queda como la confrontación con el sistema pero tener una alerta vos no sos jesuita vos no sos jesuita pero lo que me estás explicando es que muchas de las observaciones que uno puede hacer al ver el panorama general están basadas en que existe un vacío que la iglesia trata de llenar pero a mi no me cabe duda y esto ha sido siempre no de de ahora pero yo lo que digo es que creo que acá y me parece que este es el punto ahora cuidado con la visión argentino-centric del tema porque yo lo que veo que el papa es una figura global ¿no es cierto? que cuando iba a hablar del congreso de Estados Unidos ha sido aplaudido por todo el congreso de pie los republicanos y todos bueno bueno lo hicieron el papa es una figura global me parece que muchas veces de acá estamos mirando al papa en función de nuestras internas locales no digo que el papa no signifique y me parece que acá hay algo mucho más amplio en este sentido por lo tanto uno tiene que pensar que esta marcha federal que viene ahora los próximos paros generales los piquetes que se dicen bendecidos por la santa madre iglesia no están así bueno yo el domingo en todas las misas se leyó un documento que dice que no es así ahora yo también te digo el día viernes el presidente Macri y comparto su decisión tomó la decisión de una mesa permanente con esas agrupaciones con esos movimientos sociales y esto fue público con lo mismo que marchan tomó la decisión de establecer una mesa permanente con la ministra de acción social con esos sectores no creo creo que es una buena medida no una mala medida bueno en realidad lo que ha incrementado Macri en relación con el gobierno anterior kirchnerista el apoyo el respaldo y el subsidio económico que le ha dado a las organizaciones sociales es absolutamente impresionante sería bastante es casi necio no haber tenido un diálogo una relación mucho más directa después de pagar lo que le están pagando bueno pero la relación directa viene ¿por qué viene ahora? ¿por qué la emergencia ahora? ¿por qué hay bolíos en las calles? porque la devaluación ha bajado el precio de los alimentos básicos tan simple como esto lo que sucede siempre ¿no es cierto? y cuando vamos a la cuestión social tenemos que preguntarnos ¿qué pasó con la leche? menos el pan los fideos el arroz ¿no es cierto? no lo que pasó con la mayonesa ¿no es cierto? bueno ¿qué es lo que está pasando ahí? acá bueno ahora el gobierno que estaba pensando que la clase media era el problema tiene que asumir que la clase media son los sectores de menores ingresos el problema está ahí entonces en esa situación aparece la marcha y a su vez aparece el gobierno convocando y no me parece mal en este momento creo que son actitudes yo diría lógicas que hace una circunstancia de esta característica nosotros hemos tenido experiencias no tan lejanas en el tiempo del restablecimiento de la democracia para acá como el frente una desestabilización del frente social tiene un impacto político muy grande y me parece que en este momento establecer puentes dialogar con esos sectores es conveniente eso es como mejor que el decreto sobre la participación de las fuerzas armadas en determinadas actividades de la fuerza de seguridad para que las fuerzas de seguridad digamos mantengan el orden ante eventuales situaciones callejeras mira yo diría lo siguiente yo creo que a veces es un error no hacer las cosas a tiempo eso que se está discutiendo porque todavía no se ha firmado nada que la modificación del decreto reglamentario de la ley de defensa del decreto 727 del año 2006 es algo que tiene que modificarse porque la ley de defensa del año 88 sancionada por amplia mayoría de los dos partidos dictabrió amenaza externa la fuerza armada amenaza interna la fuerza de seguridad y policial ahora eso fue en el 88 18 años después el decreto reglamentario al gobierno de Kirchner el ministro Agarré dijo no las fuerzas armadas cuando la amenaza externa es de una fuerza armada regular de otro país es decir nunca claro porque hoy en día en el conflicto vos no enfrentás ni lo enfrentás ni en Afganistán ni en Siria ni en Irak una fuerza armada vos tenés una mezcla de grupos terroristas mercenarios fuerzas regulares encubiertas milicias bueno entonces si vos vas a esperar que venga una fuerza armada regular desde afuera eso no ocurre nunca está bien eso es para los militares pero la impresión es que uno tiene es que o lo interpretan alguna gente es que eso digamos desaloja las fuerzas de seguridad de ciertas actividades y les permitiría tener una mayor control de la calle cuestión que el gobierno no tiene mira a ver vos fíjate yo creo que el gobierno cometió el error de plantear un tema vinculado al otro es decir porque yo te puedo decir en su origen no están vinculados pero yo te tengo que reconocer que en el efecto político está vinculado es decir y los efectos políticos juegan un papel muy importante entonces si yo me pongo a plantear al mismo tiempo viste que estoy teniendo la calle caliente y protestas en la policía federal también empiezo a plantear que la fuerza armada tiene que jugar un rol en seguridad interior por más que no haya sido mi intención el efecto político es inevitable quizás hubiera sido mejor que el gobierno hubiera hecho esto antes sobre todo enfocado en función del G20 que es lo que realmente obliga a ordenar este marco bueno pero así como yo creo que la alerta en el frente social es necesaria y conveniente también esto se vincula con los temas de seguridad lo que no hay que hacer es mezclar todo en forma desordenada ¿no es cierto? si el gobierno va a modificar ese decreto de la ley de defensa que lo modifique y que explique por qué lo modifique y con que alcance porque si no se crea toda una situación confusa donde nadie sabe bien qué está pasando bueno te agradezco te voy a dar el vino de la casa pero muchas gracias los argoldos te voy a dar también el angelito para como señalador del libro y vos me has traído balance militar justo lo que estábamos hablando al final el balance militar de América del Sur del 2017 porque a alguno de tus oyentes me interesa por supuesto me parece que más de uno te agradezco gracias por la invitación y a ustedes los invito a ver ahora en el cierre una entrevista con un periodista que antes estaba siempre con nuestro querido amigo Mariano Grondona que se llama Pablo Rossi y que ahora está haciendo algunos ruidos políticos en la tarde creo que en la tarde de Mitre exactamente en un minuto con Pablo Rossi gracias Rosendo a ver yo en realidad debería hacer que este señor me preguntara a mí porque tantos años en este mismo canal vos deberíamos cambiar los roles pero vos sabés que al margen de que hacía tiempo que quería invitarte el tema del otro día que escuché un editorial tuyo ese que quiero que me lo expliques mi no entender que me hizo volver sobre otros editoriales tuyos que digamos han producido cierta efervescencia dentro de lo que sería la la simpatía macrista por decirlo de algún modo ¿por qué no me contás un poco yo me acuerdo bien del tema este de mi no entender que tiene relación con la última gran reunión del del gabinete yo lo que si ve lo que veo este pude captar alguna parte de lo que dijo machinea y también Rosendo hace un rato yo lo veo el gobierno en una exploración después del cimbronazo sobre sí mismo sobre la definición de Macri sobre lo que quiere el presidente sobre lo que le conviene al presidente lo que quiere el gobierno expresarle a sus votantes y ha quedado francamente desconcertado era como que estaba prendido de la varita mágica de la infalibilidad de Durán Barba y de pronto cuando vino el tembladero al cambiario se quedaron sin esa sin esa guía estaban desnudos y claro es como el chico que la crisis la corrida cambiaria ofició como el chico que dijo el rey está desnudo entonces me parece que Mauricio Macri en particular empezó a tomar conciencia yo no sé si lo expresa del todo o lo hace explícito pero creo que se le nota que toma conciencia de las debilidades de como cualquier entorno te va armando una pequeña ficción a medida de los proyectos que se formulan entonces perdoname eso es porque vos querés que te armen eso sin duda no obstante los teóricos del poder siempre expresan lo difícil que es a todos los presidentes aún a los más lúcidos a los de mayor personalidad escaparse del entornismo digamos de ese pequeño que usen las empresas también exactamente entonces qué pasó a ver que cuando yo planteé ese mi no entender que fue casi medio espontáneo en una charla con Alfredo Leuco en el pase es porque yo desde la mañana venía viendo esta reunión que tuvieron multitudinaria 1200 personas gabinete ampliado CSK leo la nota de Silvia Mercado en Infobae que cuenta que cuando fueron ingresando los distintos ministros de exposición de Dujovne hasta que ingresó el presidente y fue aplaudido ovacionado de pie por todos los asistentes a un punto que él tuvo que interrumpir pero él también dejaba que lo aplaudieran yo lo primero me pregunté qué aplaudían qué aplaudían porque justamente lo que se denota que no lo ha comunicado y ese mino entender se ha prolongado ahora en este fin de semana y en estas últimas horas lo que tenían que comunicar era un drástico ajuste político algo que no habían hecho algo que habían prometido y no habían cumplido por ejemplo cuando dijeron se van los familiares hemos tomado en cuenta que tenemos que dar el ejemplo entonces posiblemente dije yo parte de esos 1200 se tienen que ir en realidad más que aplaudir deberían presentarle la renuncia al presidente no por mala praxis sino por tomar conciencia que generaron una superestructura en un estado infinanciable o sea vino cambiemos agregaron agregaron yo entiendo cualquiera entiende las necesidades políticas necesita gente eficiente siempre el argumento es atendible en tanto estés en un país normal la Argentina no es un país normal no tiene un estado normal por lo tanto lo que se desliza que se va a anunciar se desliza por Clarín y Nación este ajuste de 20 mil millones yo también lo quiero ver bueno pero que paso en esa reunión había trascendido que iban a colocar las retenciones al campo perdón que iban a interrumpir el descuento que se le estaba haciendo que se le estaba haciendo eso hizo en el acto como reguero de pólvora generó un estupor en el campo generó la reunión de un joven este Luis Echeverri yo intenté comunicarme con Luis es un hombre que desde su tiempo en la sociedad rural te pasará a vos como periodista un tipo muy afable con el cual uno podía conversar tranquilamente no recibí respuesta ni en off ni en off quería saber qué pasaba bueno el gobierno lo apretó a Dujovne lo apretó a Dujovne pero después de esa reunión de 1200 perdón y paso a Macri bueno obvio pero porque porque le dijo si algo sabe Echeverri si algo vivió Echeverri fue el proceso de la rebelión fiscal de la 125 y cómo se gestó y cómo se iba armando la masa crítica y el mal humor social entonces yo me imagino que Echeverri le debe haber dicho presidente en este esquema donde el peronismo se vuelve vuelve a su olfato carroñero cuando huele la debilidad del rival usted se va a pelear con la gente del campo con Córdoba que vio nacer a Cambiemos bueno entonces que hubo ahí otro elemento Roberto que fue la conferencia de prensa para no decir nada de Frigerio y de Dujovne esa que dijo no tengo nada para declarar perdón entonces ahí empecé yo mi no entender que significa que no le puedo entender el lenguaje más llano que el gobierno quisiera explicitar van a poner retenciones sí o no cuando dicen y lo evalúan lo elabora Dujovne y conoce Dujovne la Argentina profunda o es un economista con todo respeto sin ningún ánimo personal o es un economista que ha estado muy muy compenetrado con la micro o la macro pero con un universo bastante restringido al ámbito porteño en serio lo digo porque hay gente en el gobierno de Cambiemos de ahí vino un poco la rebelión de los radicales que le estaba reclamando al presidente oiga presidente usted tiene una vocación federal y la ha demostrado Córdoba fue el nacimiento de Cambiemos entonces no puede errarle al viscachazo como dicen en el campo de esta manera ¿con qué tema? por ejemplo con el amague de las retenciones porque si mañana Roberto vos tenés que colocar retenciones y las tenés que hacer perdón tenés que interrumpir y decirle al campo vamos a interrumpir ¿por qué? y porque hay un plan macro que incluye a todos sí a ustedes también lo lamento les pido disculpas pero a ustedes también ahora si la primera medida para bajar el gasto público debe haber estado relacionado con la devaluación bueno sí claro ok se beneficiaron con el 40% de la devaluación que no es exactamente porque en ese plan macro que vos decís los que quedaron afuera fuimos todos nosotros obvio obvio los únicos que subieron para arriba son los pibes de Echeveres lo cual no me parece mal ni bien y estoy a favor de todo ese tipo de cuestiones pero convengamos que en ese 40% una inmensa mayoría se queda afuera y los otros se benefician yo no los defiendo en el sentido digamos no supongo que Macri les debe haber dicho eso bueno exactamente pero si vos la primera medida que tenés para rebajar el gasto público o para enfrentar el cimbronazo que genera la devaluación es mirar quién se benefició con una devaluación de la moneda argentina y volvés a decir no no como ustedes se beneficieron dame esta plata a mí estás haciendo de vuelta la mirada del chiquitaje porque no estás presentándole un plan integral porque de vuelta no solamente le estás quitando el beneficio circunstancial al campo sino que tampoco estás dando las señales que tenés que dar desde el Estado hasta cuándo vas a sostener el Estado así lo que vos decís es que nos falta un plan nos falta un plan falta un plan yo te lo voy a decir con total claridad lo dijo se lo dijo a Fontevecch a Luis Pagani lo dice hoy Eduardo Constantini aunque con mucho respeto por Eduardo yo lo había entrevistado no hace mucho tiempo y los empresarios argentinos no decían con la contundencia de hoy falta un plan bueno cuando llueve viste que todo el mundo cambia de opinión se refría se engrimpa tal cual yo creo que falta un plan y además Roberto mi pregunta es y acá vengo vos sabés que hoy en particular profundicé si querés el mí no entender cuando lo veo al presidente en esa comunicación personal de hoy con Francisco Cabrera sentado al lado como un 9 de área ¿sabés? viste los 9 de área esperando que alguien le tire un centro esperando que alguien le tire un centro no le tiraron nunca un centro Macri no le tiró un centro lo mencionó solamente o sea lo tuviste a Francisco Cabrera sentado de 9 de área y vos anunciaste todo vos le tuviste que decir a la gente cómo se cambia una lamparita LED por una de bajo consumo le explicaste que había subido el 8% del consumo residencial que es o sea hiciste de pedagogo de maestro ciruela de padre acto seguido dividiste el mensaje y en la última parte lo miraste al peronismo y le dijiste a los gobernadores oigan definanse quieren ir con la señora Cristina Cristina o van a hacer ese peronismo razonable que amagan un ser digamos vi a un presidente solo como un mascherano corriendo en toda la cancha ya que a él le gustan las metáforas futbolísticas y sin equipo ¿por qué? porque me da la sensación que por distintas razones las principales espadas que lo rodean se han quedado menguados en su credibilidad entonces hoy no tiene Macri quien comunique con mucho peso de credibilidad lo que tenga que hacer ¿y cuándo lo tuvo? bueno ahí operaba es buena pregunta porque ahí operaba la ficción creada por Durán Barba de la comunicación de los focus group del yo entiendo lo que ustedes no entienden ustedes que son el viejo periodismo el círculo rojo la vieja política los viejos analistas ustedes no saben lo que sabemos nosotros en nuestras encuestas cualitativas que nos dicen que la gente está con nosotros pese a ustedes bueno ya está se cayó eso Durán Barba está en Ecuador Lilita lo mandó a freír churros Lilita golpeó la puerta dos veces como vos decías se amarreó ahí como lo charlabas con Machinea nada más que con un paguemos en cuota paguen en cuota que paguen en cuota las tarifas a los afectados entonces no no acá hay un problema a ver la llamada Sanz la llamada a Monzó el reconocimiento el reconocimiento al presidente que si hay algo hay que reconocerle a él también es que tiene esa capacidad no es un no es un tipo que se encierra y utiliza el empecinamiento terapéutico es decir el informe se te está muriendo por la medicina que le estás dando bueno lo que necesita es más dosis de la misma medicina eso hacía Cristina ahora él se aferra al mismo equipo porque perdón pero te lo voy a decir crudamente Dujovne Federico Sturzenegger Mario Quintana por citar a tres Luis Caputo te lo dejo al lado fíjate porque creo que con el último para salvar la corrida con su llamado a los fondos salvó un poco la ropa si esto lo hubieran hecho en una empresa privada lo echaban de patitas en la calle perdón no era un gobierno de CEOs no mentira claro era un gobierno de CEOs en la formulación ahora si cada uno en su acción Quintana en lo que le tocó Dujovne en lo que le tocó y Sturzenegger en lo que le tocó Federico en lo que le tocó hubieran sido hubieran trabajado para una gran multinacional hoy estaban fuera de la multinacional porque son resultados obtenidos equipos que hay que cambiar con lo cual claro ahí te demuestra la paradoja de un gobierno de CEOs esto no es un gobierno de CEOs bueno eso hay que decirlo los peronistas que son los que lo dicen porque si fuera un gobierno de CEOs estas tres personas deberían haber sido reemplazadas no sé por quién Roberto pero porque citando las cuestiones futbolísticas me parece que Macri mucho banco no tiene bueno no tiene banco él no va a cambiar los jugadores se lo dice a quien quiere escucharlo se ha empecinado él también tiene aquella vieja que lo cuenta a quien quiera escucharlo la idea aquella anécdota de Bianchi cuando todo el mundo estaba con Maradona y él estaba solo frente a la popular bueno lo que pasa es que ya las metáforas de boca quedan chicas para gobernar este país me da la sensación antes de darte el angelito y la botella de vino los Haroldos ¿qué sabe de la reunión entre Cristina y José Manuel de la Sota vos que sos de origen cordobés? no quizás tengas más información yo hace mucho que no hablo con José Manuel de la Sota yo sé que yo sé que el hombre quiere quiere volver sé que se ha peinado para volver se ha preparado la silueta para volver envidiable envidiable que su gran silueta que su gran sueño ha sido volver ahora te voy a dar de todo lo que lo conozco a José Manuel de la Sota este me parece muy difícil que pueda presentarse en sociedad al lado de la señora bueno por ahí se reunieron en secreto por ahí no finalmente bueno un peronista nunca le niega un café a otro peronista claro pero me parece que él se lo pidió a ella además creo que viven en el mismo barrio ahí en la zona del patio Bullrich no sé por ahí se viven en otro lado no lo sé te doy el vino te doy el bueno mira te traje te traje ya no no tengo libro personal esto para probablemente para algún público más juvenil más joven este es un tipo Byung Chul Han es un filósofo surcoreano la expulsión de lo distinto que tiene muchos libros pequeños de ensayo que está revolucionando el mundo intelectual te diría después de Sigmund Bauman que fue el padre de lo líquido de la modernidad líquida este hombre tiene una mirada muy crítica de la globalización las redes sociales y el hombre metido en la red yo lo recomiendo me compré cinco libros de él este que te traigo es tan personal para mí que hasta subrayé sus primeras páginas perfecto no sé si lo voy a sortear o por lo menos primero lo voy a leer te agradezco Pablo realmente un gusto que hayas estado gracias Roberto espero que nos veamos más seguido y te voy a dar más tiempo la próxima vez porque me quedaron 40 preguntas por hacer les pido disculpas a ustedes también les doy las buenas noches y los veo el próximo lunes ¿está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos? piense solo en el especialista Adrián Mercado Adrián Mercado Subastas energía humana al servicio del cliente Fundación UADE una gran universidad un banco presente junto a todos los argentinos Banco Nación En Provincia ART nuestro trabajo es protegerte en el tuyo Provincia ART la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Qué es crecer para vos? ¿Pubiste entrar a abu? Para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Me parece que hice un video Banco Ciudad te quiere ver crecer Auspicia este programa ARBA Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia En Tigre nos hicimos cargo de la seguridad antes que nadie y hoy nos superamos una vez más Inteligencia Artificial trabajando las 24 horas por tu seguridad Alerta Tigre Global es un núcleo inteligente de acción operativa que agiliza la velocidad de respuesta y mejora el nivel de solución frente a cualquier emergencia La incorporación de tecnología con inteligencia dinámica y geomática permite recibir todas las alertas en un solo lugar y activar de manera remota e inmediata el trabajo coordinado entre las diferentes fuerzas de seguridad Esta tecnología revolucionaria les permite a las diferentes fuerzas recibir en su tablet información sensible y detallada antes de llegar al área del conflicto Policía Prefectura Gendarmería COD Emergencias Médicas CED Defensa Civil y Bomberos Interconectados y asistidos para que la seguridad esté cada vez más cerca tuyo Siempre más tecnología Siempre nuevas respuestas Siempre pensando en vos En Tigre La seguridad Primero se piensa Alerta Tigre Global La seguridad del futuro La tranquilidad de hoy Arrancar el día con la cocina impecable es esencial Esencial Limpia y desengrasa Extra suave Extra rendidor Cuidar el hogar entre todos es esencial Lava vajillas es esencial Esencial Limpieza total Y le aguanta la mirada Van perdidos en un subte Y como aguanta la mirada Limpieza total Limpieza total Limpieza total Limpieza total Gracias por ver el video.